Más de 35 deportistas chimalhuacanos integraron los equipos representativos del Estado de México que obtuvieron los primeros lugares durante el 12º Torneo Nacional de Básquetbol celebrado en la ciudad de Morelia, Michoacán. La alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez indicó que están muy orgullosos de estos jóvenes deportistas. Sus resultados son indicadores de que el municipio trabaja de manera correcta para promover el deporte y la activación física. Informó que en la categoría infantil femenil conformada por estudiantes de primaria, el Estado de México obtuvo el primer lugar terminando de manera invicta. Por su parte, en la categoría juvenil B, donde participan jóvenes de preparatoria, la rama femenil obtuvo el segundo lugar y en la rama varonil el tercer lugar. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán. Progreso seguro.